Durante el primer semestre del 2023, se realizaron 5,395 pruebas prácticas de manejo aquí en Pérez Celedón, con una aprobación del 80% según los datos de Educación Vial. Aprobaron 4,323 personas y reprobaron 1,072. Este seda a un costado del estadio municipal es donde más puntos pierden los conductores durante la prueba práctica. Las faltas más comunes es el irrespeto a la señal de alto, que no se detienen por completo en la señal de la línea de parada. Además, también tenemos el irrespeto a las prioridades de paso. Llegan a una intersección, principalmente la intersección que se encuentra en el estadio, donde hay un seda y se detienen por completo sin que venga un vehículo de frente. Entonces, recordar la diferencia entre un alto y un seda. En un alto siempre va a ser una detención completa. En cambio, en un seda no. No, en un seda únicamente usted le va a hacer el espacio si viene un vehículo. Si no viene ningún vehículo, usted puede continuar la marcha. Esa es una de las faltas más recurrentes en la sede de Pérez Celedón. Y es que las pruebas prácticas están compuestas por varias fases. La última es el circuito en carretera, pero los puntos se comienzan a perder desde la primera etapa. Las luces son una de las fallas más comunes en la sede generaleña. En la fase 1, que es la revisión del vehículo, en esta fase 1, principalmente lo que más fallan es que no saben realizar el cambio de luz alta, luz baja o se confunden. Eso los hace perder 6 puntos. Que tenga el estado mal de las llantas es otra de las faltas principales. Ya lo que es la fase 2, que es el circuito interno, La principal falta es el derribo o roce de un cono, que son 22 puntos e inmediatamente se pierde la prueba. Muy importante indicar que el ejercicio lo que busca es que la persona tenga la maniobrabilidad necesaria para salir a carretera y que un cono equivale ya sea a un vehículo, un obstáculo o incluso una persona. Y la otra falta que más se califica a lo interno es la detención del vehículo en reversa. Las aprobaciones en la sede de Pérez Celedón superan la media nacional, que en este momento está en un 77%. Para la sede de Pérez Celedón, en total del 9 de enero al 30 de junio han aprobado 4,323 personas, han reprobado 1,072 personas, para un total de 5,395 personas que se han presentado a realizar la prueba práctica. ¿En cuánto porcentaje? Equivalen a un porcentaje de aprobación del 80%. La media a nivel nacional es del 77%, entonces tenemos una media superior al estándar. Un detalle interesante es que la licencia D, que es para equipo especial, es una de las más solicitadas en la sede de San Isidro del General. En cuanto a la licencia D, que es una carta de comprobación de equipo especial, ¿verdad? Tenemos la D1, que es tractor de llanta, D2, tractor de oruga, y D3, que es cualquier otro equipo especial. También tenemos personal que está totalmente certificado para realizar la equiparación y que la persona pueda realizar el proceso de impresión de la licencia posteriormente en el BCR. Al ser una zona donde tenemos principalmente lo que son las piñeras, ¿verdad? Sí hay bastante demanda del servicio, por ende, pues tenemos el servicio habilitado de forma continua. La sede generaleña es una donde se atiende la mayor cantidad de usuarios al mes. En ocho horas se realizan en promedio 42 pruebas prácticas. Todo lo que se realiza el teórico inmediatamente va para práctico, ¿verdad? Por eso es que tenemos tantos evaluadores para poder satisfacer la demanda de lo que es teórico, ¿verdad? Entonces, por día se están atendiendo alrededor de seis cursos de pruebas teóricas con alrededor de 20 estudiantes y igualmente en el transcurso del día se realizan alrededor de 42 pruebas prácticas en un horario normal de 7 a 3 y cuando trabajamos tiempo extraordinario podemos elevarlo a más de 56 pruebas prácticas por día. Según Educación Vial, esta sede es de las más completas a nivel nacional. En Pérez Celedón tenemos un instructor que es el que da cursos teóricos de forma permanente. Además tenemos tres evaluadores que son los que realizan las pruebas prácticas igualmente de forma permanente y tenemos un funcionario a cargo de lo que es el proceso de la homologación de la licencia. A nivel de Costa Rica existen 13 sedes de Educación Vial. En el sur del país hay dos, Pérez Celedón y Río Claro.